En el matinal me referí entre varios temas a la problemática sostenible en... ¿Esto va a ocurrir? ¿Del agua eso? Estoy investigando, no. Tiene que ver con los polos magnéticos. El agua de alguna manera tiene que ver respecto a que está dentro de la cadena de sucesos. Pero mira, ponme atención suave. ¿Por qué? Los científicos y astrofísicos, esto no tiene que ver... O sea, se logra encauzar con las predicciones mayas, con los míticos, astrólogos y todo lo demás. Sin embargo, todo lo que voy a decir de aquí en adelante es solo razón, estudio y hipótesis de lo científico. ¿Ok? Los polos magnéticos de la Tierra son funcionando, por así decirlo, como dos imanes que se encuentran en los bordes principales de la Tierra. ¿Cierto? El polo norte y el polo sur. ¿Cierto? Ahora, no es exactamente así. De hecho, los polos hace bastante tiempo que están un poco corridos. De hecho, el polo norte se encuentra no aquí, sino un poquito más acá que cerca de Noruega, la verdad. ¿Eso por el calentamiento global? No, y es porque naturalmente los polos, cada cierto tiempo, cada cierto ciclo, comienzan a desplazarse y se cambian. Esto ha pasado muchas veces desde que existe este planeta. Solo que la última vez que ocurrió, no habían seres humanos inteligentes para presenciarlo. O sea, pasa cada muchos miles de años. Sin embargo, no, ni siquiera hablábamos, ni había inventado ni la escritura, ni mucho menos. Sin embargo, todo indica que según de cómo el comportamiento climático del planeta, según incluso el propio desplazamiento que ha aumentado su velocidad de los polos, es que este va a ocurrir pronto. ¿Qué es pronto? Pronto puede ser, y puede ser mañana, o puede ser dentro de, estoy viendo más, como máximo 50 años más deberá ser aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que claro, ¿qué pasa? Que como sabemos, como lo enseñaron bien en el colegio, dentro del planeta existe un núcleo no sólido, sino más bien líquido, muchas gracias, de todo tipo de metales y minerales. Entonces, el hecho de que gire, provoca un estado de imantación en el resto del planeta, ¿cierto? Finalmente, cuando gira el centro del planeta, se provoca un campo magnético, que es como este sistema de protección que estoy mostrando, ¿cierto? Que lo protege por todos lados. Bueno, qué importancia tiene este absolutamente todo, amigos míos. Porque gracias a este campo magnético, que nunca deja funcionar, 7 días, 24 horas, es que los rayos solares, que pese a todo el daño que nos hacen y que nos dicen, protégete del sol, ojo con las relaciones solares, hoy día el UV está muy fuerte, menos mal que no es mucho peor, gracias a esto, el campo magnético. Pero, con lo que está ocurriendo, vamos entendiendo, a esto nos estaríamos enfrentando. Vamos con el primer video, por favor, un minuto. En el verano de 2007, astrónomos descubrieron una falla magnética 10 veces mayor de lo que estimaban posible. La totalidad del lado diurno de la magnetósfera, estaba temporalmente agrietado por un estallido magnético del sol. Eso significa que la superficie de la tierra, queda abierta a un flujo masivo de radiactividad solar. Pero una reversión del campo magnético, podría poner cabeza abajo la vida en el planeta. Durante el desplazamiento del campo magnético de la tierra, llegará una fase en que se pondrá muy muy débil. Si el campo se desgasta mucho, el resultado puede ser catastrófico. Si tenemos un campo magnético muy debilitado, eso significará que si la tierra es bombardeada por partículas solares, estas podrán penetrar profundamente. Esas partículas golpearán en la atmósfera exterior, la estratosfera, y crearán nitratos. Serán estos nitratos los que empezarán a deteriorar la capa de ozono. Sin la protección de la magnetósfera, cada subsiguiente explosión solar causará más y más daño a las moléculas de ozono. Ok, lo que contaba este documental, que tanto National Geographic, Discovery Channel, History Channel han hecho los suyos propios respecto al tema. Te dice que cuando el polo, muchas gracias, norte y sur, están funcionando en sus posiciones respectivas, esto, esta protección, es igual, equivalente por todos lados. Pero cuando comienza a cambiar, comienzan a haber fisuras, comienza a entrar más por un lado, pero cuando comienzan a acercarse los polos para cambiar de posición, esto prácticamente desaparece por completo y esto queda en pelota. ¿Qué es lo que sucede directamente cuando esto ocurra? Y como insisto, va a ocurrir, y no en mucho tiempo más, lo siguiente, video número 2. Al aproximarse a la Tierra, la onda de choque de partículas energizadas golpeará a los satélites en órbita y hará cortocircuito en su electrónica. Estando expuestos a una considerable y masiva eyección coronal, nuestra red de satélites artificiales sería la primera baja. Si un enorme flujo de partículas cargadas golpea la magnetósfera, sucede que los campos magnéticos se mueven y eso, a su vez, provoca corrientes eléctricas en Tierra. Esas corrientes pueden causar fluctuaciones de energía y que los transformadores se quemen enseguida. En consecuencia, se daña la red eléctrica y ocurren apagones. Pero esto no sería sólo un corte de energía breve y pasajero. Hoy, las redes de servicio eléctrico en las ciudades del mundo están mucho más interconectadas que en el pasado. Si reciben un impacto lo suficientemente potente, las fallas en cadena de los sistemas de energía podrían quemar tendidos eléctricos en todo el mundo. Apagones en cadena se extenderían por todos los continentes. La gente suele decir, ya he sobrevivido a los apagones, pero esto sería totalmente diferente. Según indica un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencias, la recuperación total podría tomar de 4 a 10 años. A ver, vamos entendiendo lo que dice. Desaparece el campo magnético de la Tierra. Insisto, esto no se nos tiene que olvidar. Esto, están todos los síntomas de que va a ocurrir pronto. Pueden pasar décadas, pero probablemente muchos de los que están viendo este programa van a estar vivos cuando aquello ocurra. Lo primero, fotografías de las enfermedades en la piel no se van a hacer esperar. Los cánceres de todo tipo van a proliferar de forma inmediata. Algunos dicen que vamos a tener que buscar todo tipo de refugios bajo la Tierra para poder defendernos de lo que hoy día nos da luz y calor. Probablemente se ha convertido en nuestro mayor enemigo porque funciona por radiación. Estas tormentas solares, estas grandes llamaradas lanzan. No solamente es fuego que entrega luz y calor, entrega una cantidad de partículas de radiación tan grande que nos van a llegar por primera vez impactando de forma directa. Sin embargo, esas fotografías que vimos no son nada comparado con la interrupción del todo el sistema tecnológico electrónico al que estamos acostumbrados y dependientes de vivir. Ahí mismo la gente decía, pero si yo sobrevivo a pagones, me da cuestión que corten los satélites, yo puedo vivir sin celular. ¿Verdad? Amigos míos, gracias a la electricidad existen las bombas de benzina que, por ejemplo, alimentan con combustible los camiones que llevan alimento a todos lados. Alimentos que necesitan ser refrigerados gracias a la electricidad. Electricidad que te ayuda a bombear el agua, que tú con la comodidad que has vivido toda tu vida, abres una llave en tu casa y aparece agua. Eso te das cuenta que eso es un proceso de una cadena muy larga de cosas en la que si no hay tecnología ni electricidad funcionando, sonamos. Ejemplo claro de esto fue lo que vivimos en Concepción para el terremoto. Sí, señor. La solo sistema de que por una semana y un poco más no hubiera electricidad provocó saqueos, desmanes de todo tipo. Esto fue unas semanas, amigos míos. Lo que acaban de decir, que si es que esta tormenta solar, al no existir el campo magnético de la Tierra, la recuperación del sistema comunicacional, porque yo todavía puedo hacer funcionar algo, que lo enchufe directamente, por ejemplo, alguna pila. Pero no puedo comunicarme con los demás, porque el sistema magnético está completamente perturbado por las ondas del Sol. Entonces, entre 4 y 10 años se demorarían en reparar todo el sistema como lo conocemos ahora. Mientras tanto, lo que nosotros vivimos en una semana, en un país que supuestamente dice ser buena onda, cariñosa, que ayuda al prójimo, imagínate cómo sería esto a nivel de escala mundial. Por lo tanto, mi consejo. ¿Qué dímete? Entender, primero que nada, nuestra dependencia de la tecnología. Luego de que la entendamos, sigamos disfrutando de ella, pero no como un acto vicioso, no como ser adictos a la misma. Aprendamos a reforzar nuestros contactos con las personas, con la naturaleza, y no lo digo así como dármelas de ecológico, no mucho menos, sino que sencillamente está en las fuerzas potenciales, infinitas, reciclables, de lo que este mismo planeta, como en el documental que mostramos el día lunes, home, para poder bastar, subsistir, vivir y repartir para que alcance para todos. Es el abuso que hemos hecho que nos tiene mal acostumbrados, y este mal acostumbramiento puede que la naturaleza y con el fin del campo magnético se nos corte de una. Es como a un cabro chico que se porta mal y le cortan la mesa de un huascazo, y no sabe qué hacer cuando no tiene plata. Se aburre. Eso no va a pasar a nosotros, solo que no nos van a atacar con aburrimiento, sino con una descomunicación y un desenfreno total de crisis y pánico. Por lo mismo, vuelva sobre sí, vuelva sobre lo suyo, vea y entienda bien el terreno que pisa, y vuelva a hacer la comunión con lo que le da la vida, y no le crea tanto al mundo virtual en el que suele vivir actualmente. Yo cumplí. Gracias, Alfa. Oiga, pero no ha cumplido del todo. ¿Qué? Falta el regalo.